Y ya tenemos en línea a la doctora Martina Forz, quien es jueza federal del Juzgado 2 de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, también es integrante de Justicia Legítima y de la Multisectorial 1F. Lo integra junto a otros abogados y juristas. Le damos la bienvenida a Olivier Rebursen, Marians Monzón. La saludamos y le damos la bienvenida, como decíamos recién. ¿Cómo están ustedes? Buen día, doctora Forz. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente, tras la vez pasada algo accidentada. Bueno, le queremos agradecer mucho. Bueno, la vez pasada hablábamos de esto que ocurrió la semana pasada, valida de redundancia, donde la Corte finalmente hizo su avance sobre el Consejo de la Magistratura a través de su presidente Rosati. Esto ha sido denunciado como una virtual suma del Poder Público en el ámbito de la cabeza del Poder Judicial, en momentos en que el desprestigio judicial es muy fuerte, usted lo sabrá. Y nos interesaba su opinión como parte, precisamente, de la magistratura, como una parte crítica, como es Justicia Legítima, que ha tomado posición en este debate, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto que, junto a como ustedes dijeron, la multisectorial, que es un conjunto de muchísimos organismos de derechos humanos provenientes de distintos sectores, ¿no es cierto? No necesariamente ni oficialistas, ni mucho menos, y todos con el único propósito de tener una justicia democrática, con resguardar, estar atentos por mantener no solamente los derechos sociales conquistados, sino en forma progresiva, ir ampliándonos. Por eso, nosotros, desde la multisectorial, comenzamos con la marcha del 1-F, fue muy numerosa, y eso nos puso en mucho más unión para pedir más democracia en un Poder Judicial, absolutamente con un descrédito altísimo, debido a que se aleja cada vez más de la sociedad, del pueblo. Y esto no podemos dejarlo pasar, por lo menos desde el lugar que nosotros consideramos que es el lugar que debemos estar, que es en las calles, en los medios, haciendo saber y clarificar qué es lo que está sucediendo. Porque, por supuesto que la gente no entiende mucho, y nosotros tenemos que traducirle por qué en esta sociedad que recién sale de la pandemia, que tenemos altísimas carencias de los vulnerables, y de la situación económica que nos dejó también la pandemia, nos tenemos que poner a hablar de la justicia, cuando la justicia justamente es quien nos debe garantizar el respeto de los derechos humanos. Entonces, empezamos a ver que, lejos de ello, tenemos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, bueno, ya venían con, yo digo, una herida, sin cerrar, que fue el ingreso sin respetar las normas para su designación. Claro. Después, con un reducido número ya al renunciar a las dos mujeres, bueno, una fue a fallecer, la otra, este... Renunció a la doctora Harington, claro. Claro, la doctora Harington que renunció, y tan solo cuatro personas, que encima, voy a decir un dato objetivo, ¿no? Se han peleado, se han autovotado, han aprovechado que uno de ellos estaba en el exterior. Resulta que vemos que pasan esas cosas y después no pasa nada, se arreglan entre ellos, y salen a los medios únicamente en vez de para hablar de situaciones de la justicia, no, bueno, de estas peleas cortesanas. Y, bueno, finalmente, de este fallo que se produce en diciembre del 2021, que nosotros decimos que es de avanzada y el cual vamos ahora a repudiar con más énfasis en la marcha del 5 de mayo, donde estamos seguros de que muchísima gente más que en el 1F tomó conciencia de que esto es una avanzada, y digo esto porque un poder judicial, con estas características que digo, no solamente pasa ahora a ocupar el Consejo de la Magistratura, sino que se arroga facultades legislativas. Claro, sí, sí, es un avance de otro tipo, ya no solo abuso de un poder propio, sino incluso avanzando sobre otro. Una pregunta que se me ocurre, que tiene que ver con esto que usted empezaba a decir, doctora, que es la repercusión real de esta situación, de este debate en la sociedad, sobre todo porque los medios grandes intentan decir con 40% de pobres, no importa, sin embargo, justamente son los jueces los que tienen que resolver las cuestiones de la propiedad, de la pobreza, de la distribución, y en definitiva, nos decía, yo quiero compartir con usted una frase de la doctora Laura Tissema, aunque nos dejaba el programa pasado, que es, esto es el problema de quiénes son los jueces y cómo judican, por decirlo, en mi época de abogado, por decirlo de alguna manera, es un problema demasiado importante como para dejarlo en manos, solo de la corporación legal, sean los abogados profesionales a través de sus colegios, y la magistratura misma, sino que, como bien dice el comunicado que elaboró Justicia Legítima, hace necesario hacerlo con otros organismos, un poco usted lo decía, pero con otros organismos y siendo realmente parte de la sociedad. Claro, y la Asociación Justicia Legítima, desde siempre, desde que nació, siempre bregó por que todo esto se hable en forma clara, en forma desvelada, como sería el símbolo de la justicia, ¿no? Sacarle ese velo donde la justicia y los procedimientos judiciales no sean solamente en materia de unos pocos, ¿no? De esta élite, de esta corporación, como decimos nosotros. Por eso es tan importante explicarle a la sociedad que el Consejo de la Magistratura es el órgano que fue creado, que está en la Constitución, como un órgano que vino a democratizar la elección de los jueces, tiene en sus manos la elección y la remoción, nada menos. Y acá es muy importante decir que además tiene la escuela judicial, la escuela judicial que es donde los aspirantes a jueces se van a formar. Entonces, como cuando siempre preguntamos qué tipo de jueces queremos, si queremos jueces que conozcan los tratados internacionales, los tratados de derechos humanos, que los apliquen, que aplique la perspectiva de género, que estén atentos a las asimetrías, como el derecho laboral, donde están los trabajadores, las empresas. Todo esto que puede resultar ajeno es súper importante, porque ahora la Corte, el otro día escuchaba que iba a ser cargo de la escuela judicial un socio del doctor Rosengra, que es profesor de una escuela de una universidad privada de San Andrés, donde con todas las universidades populares que tenemos, imagínense la mirada que se le puede dar, como nosotros a veces decimos la bajada de línea que se le puede dar. Entonces, esto no es menor, no es menor porque son los jueces que van a tratar sus temas de familia, sus temas de tenencia de hijos, de alimentos, va a repercutir en todos los derechos que hasta ahora venían, como dije al principio, en progreso y no en regresión. Teniendo en cuenta todo esto que usted dice, doctora, ayer uno de los jueces, uno de los ministros de la Corte, defendió la derogación de la ley de diciembre de 2021 y también se puso un poco en contra de ampliar la Corte. El oyente común y corriente que puede estar escuchando, a esto nos referíamos por ahí, es hasta dónde entendemos lo que está pasando o cómo podemos hacer para que comprendamos un poquito mejor todos los ciudadanos, el vecino, el que va a la verdulería, el que va al supermercado, porque no todos están atentos a la radio o a este tipo de programas o a programas que por ahí profundizan estos temas. ¿Cómo podemos hacer? Claro. Por supuesto que estas cosas que dicen así, como dije, la Corte y el Poder Judicial es una corporación que tiene privilegios, que tiene saldos altos, que tiene vacaciones, que tienen un montón de privilegios que quieren mantener, que no quieren que nadie se los saque, el no pago de ganancias, que esto venimos repitiendo, lo de la Asociación Justicia Legítima. Todas estas cantidades de diferencias, por supuesto que se arrogan la voz, para mi criterio, la voz del pueblo, porque esto lo tienen que determinar los representantes del poder legislativo. No nos olvidemos que el único poder que no se elige, es el Poder Judicial, la gente esto lo puede entender perfectamente, cuando usted va a las elecciones no hay una boletita que diga, como en otros países, juez tal o juez tal para poder votar. Entonces, sí vota Poder Legislativo. Entonces, aquí entendemos que el Poder Judicial tiene, por supuesto, como dice este, que también escuché, que dijeron que no hay que ser populista. Qué triste, ¿no? Alguien que inclusive dice dedicarse al derecho ambiental, uno de los derechos sociales prácticamente últimos que el cual a nivel mundial está pensado para proteger hasta las generaciones futuras, ¿no? Concienzar. Entonces, ¿qué es esto del populismo? ¿Qué es esto de...? Esto es el respeto de la Constitución y a través de ella de los derechos y los tratados internacionales, que le puedo asegurar que muchos jueces no los conocen y que esta propia Corte, en el fallo Fontevecchia, yo veía el otro día que vino las autoridades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esto que parece tan menor. Yo pensaba, ¿qué le van a decir a esta gente? Alguien que le dijo que no se aplican, hasta ministros que habían dicho que sí y siempre los aplicaron. Claro, sí, sí. Ahora le... Sí, un retroceso brutal. Dijeron que no eran obligatorios los tratados internacionales cuando está en la propia Constitución. Sí, sí. Y eso, en esa visita, yo pensaba, era tanto como no reconocer esas autoridades. Claro. Es una contradicción bastante importante. Entonces, bueno, no debemos olvidar que justamente, además, yo pensaba hoy, el Código Civil que tenemos hoy, ¿no? Uno de los redactores que el gobierno de Cristina Kirchner puso, que finalmente se votó con toda una cantidad impresionante, el matrimonio igualitario, la unión de las uniones matrimoniales, ¿no? Sí, sí. Todos los derechos progresivos que obtuvimos y fueron integrados por el propio doctor Lorenzetti en épocas de un gobierno como el de Cristina Kirchner. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, pero las luchas cortesanas, como bien las supo definir usted, parece que tienen demasiado lugar y demasiados intereses en juego, ¿no es cierto? Doctora Fons, le queremos agradecer mucho. Seguramente Marians va a leer ahora la convocatoria al acto, pero le queremos agradecer infinitamente, tanto que nos haya atendido como la claridad de sus palabras. No, por favor, muchas gracias a ustedes y muy lindo el programa. Muchas gracias. Bueno, entonces la doctora, como bien decía Olivia Rebursen, la doctora Martina Fons, jueza federal del juzgado 2 de San Martín de la provincia de Buenos Aires, integrante de Justicia Legítima y también de la Multisectorial 1F. Los invitamos entonces al 5 de mayo, cuando marchamos por la democratización del Poder Judicial. Gracias.